Sexo-Ontología para ti 60 minutos explorando distintos aspectos del ser humano y su sexualidad Y ahora con ustedes, Pia Bataglia y Eduardo Serrano Sexo-Ontología para ti Aquí en Pachir FM.com Dios, muy buena vista Buen bendito para los que en este momento están almorzando Buen bendito para los que van a este capítulo bien de momento alto Lo importante es que en esta hora nos acompañen aquí en Pachir Sexo-Ontología, Pia Bataglia Y un servidor, Eduardo Serrano Sexo-Ontología es un programa que pretende educar y reflexionar Acerca de la sexualidad En un programa que aspiramos Y ya ustedes, muy cargado de muchas cosas De noticias Y ya ustedes, muy cargado de información Vamos a tener invitados muy especiales Vamos a tener también En nuestro programa En el programa Que nos van a dejar de dar la curiosidad Nos van a orientar En fin Nos van a ayudar Sobre este tema Tan interesante para todos Como es El sexo Hola Pia Buenas tardes, Eduardo ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien ¿Ya almorzaste? Ya almorcé Ya almorcé Así que tengo toda la energía del mundo para iniciar este programa hoy En el que vamos a ofrecerle a nuestros oyentes Muchas cosas nuevas Información, canciones Y hasta una invitada súper especial Así es Ella es Elisa Sánchez Elisa Sánchez Coach astrológico Experta Nos va a enseñar muchísimo Acerca de astrología Y va a unirlo con la sexualidad Imagínate tú Bienvenida Elisa Buenas tardes Muchas gracias por la invitación Y el honor de acompañarnos en su primer programa Prepárate Tenemos preguntas Muy chéveres Así es Preparados Preparados Nuestra intención es Que ustedes pasen un rato a grabar Divertirlo Aprender Aprenden ustedes Y aprendemos nosotros Así es ¿Ya qué hacemos? ¿Nos toca las noticias? Sí señor Mira Las noticias nos las está elaborando Para el programa Emily 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 Emily, perdón Emily Emily que nos está ayudando muchísimo Y nos ha preparado unas noticias maravillosas Que vamos a compartir con ustedes Sí Que tienen que ver con sexualidad Y lo que está pasando en términos de sexualidad en el mundo Ayer La primera que nos suministra Evelyn está publicada en el país En esta noticia Tiene lugar en Pekín Fue publicada el 9 de marzo de este año Se trata de un libro De educación sexual para niños Que sorprende a la China Es quizá uno de los libros de texto más revolucionarios Que se ha visto en las escuelas de primaria y secundaria en China La serie editada por la Universidad Normal de Pekín Sobre educación En poco convencional Implica muy claramente Cómo se hacen los bebés Además Acepta cualquier tipo de orientación sexual Diferente a los métodos anticonceptivos Trata de prevenir los abusos sexuales a menores Y desmonta tópicos machistas O muy arraigados en la moral Confuciana Tan presente en la China Los libros para niños entre 6 y 12 años Contienen ilustraciones de genitales masculinos y femeninos De parejas que mantienen relaciones sexuales Y de varios escenarios en los que Los alumnos hacen preguntas A sus padres o profesores sobre sexualidad En uno de los dibujos, por ejemplo Los estudiantes preguntan a su profesor Sobre dos mujeres que viven junta Dos mujeres que viven junta El educador responde La mayoría de las personas Se sienten atraídas por un sexo opuesto Pero Algunas por las del mismo sexo Es algo muy normal Y no deberíamos discriminar a estas personas Por este motivo Los niños aprenden que las relaciones homosexuales Son igual de válidas Que las heterosexuales Y son conscientes de que En algunos países del matrimonio Entre personas Del mismo sexo es legal Algo que no pasa en Chile Esta pareja también tiene el derecho A tener hijos Dice el libro Y así lo afirman A pesar de lo razonable de estas ideas No todos los padres creen Que estos libros sean adecuados Por lo tanto Los padres se han opuesto Y algunos Han hecho presión Para evitar que estos libros Se presenten en la biblioteca De los colegios Y por lo tanto En muchos casos del filófilo Retirado de ella De forma temporal Pero al menos En el debate Creado en las redes sociales La inmensa mayoría De los usuarios Han alabado Y agradecido Los técnicos Mi opinión es que Tiene mucho valor Y esto No hay que ignorarlo Y fíjense ustedes En otro orden de ideas O más bien En otro lugar del mundo Está ocurriendo algo similar A lo que nos compartió Eduardo Fíjense lo que ocurre en Perú Justo ahora El 17 de marzo Y nos lo reseña A su prensa Un músico católico Presenta un nuevo libro ¿Cómo hablar de sexualidad Con sus hijos? El músico católico peruano Luis Enrique Ascoy Presentó recientemente Su libro ¿Cómo hablar de sexualidad Con nuestros hijos? Con el que busca Compartir experiencias Para defender la familia La última frontera Que nos toca por pelear Dice El libro Que ya se puede adquirir En soporte físico Tanto en las librerías De Perú O a través de Amazon Está basado En los diálogos Que sostuvo Junto a su esposa Y sus dos hijos Sobre sexualidad En declaraciones Al ACI Ascoy lamentó Que en la actualidad Los jóvenes Y sobre todo Los niños Están sufriendo Una agresión Informativa Que no sufrimos Nosotros Las generaciones Anteriores En nuestra niñez Y en nuestra juventud Los medios De comunicación En internet Dijo No solo han puesto Al alcance De todos La información Sobre sexualidad Sino que también La deformación La llama No solamente Hay fuentes Serias De información Sexual Sino también Fuentes No serias Fuentes Distorsionadas Una visión Distorsionada De la sexualidad Y como vemos Fíjate Eduardo En varios lugares Del mundo Se está Dando esta situación Los padres Empiezan a preocuparse ¿Qué está pasando Con nuestros hijos? Con tanta información Que hay por ahí En internet Y ahora Con este tema De Disney Y la película Ajá El tema Ha sido Muy Con razón De noticia En esta última semana Y la pasada también Sí Porque se entrenó Justo la semana Esta semana Al principio Creo que fue Pero ya antes De que fuera Seguida Ya empezó El revudú Sí Sobre la Claro Es que es la primera vez Que Disney Pone en el tapete De alguna manera Con una imagen Una relación homosexual Y entonces Bueno Igual que hay seguidores Y han estado de acuerdo Y dicen que está perfecto Hay mucha parte De la población Que está en contra De esto Y dice que más bien A través de esas películas Pues se incentiva La conducta homosexual Yo creo que lo que no podemos hacer Es intentar tapar el sol Con un tema Así es Yo creo que tiene una gran vigencia El tema Aunque desde que el hombre existe El tema de la homosexualidad Ha estado presente Desde los romanos Hasta el presente Y los romanos Punto de referencia Cualquiera Desde mucho antes Pero Este Es hoy en día Cuando ha tomado Ha tomado tanta fuerza El tema de la homosexualidad Y creo que la humanidad Se viene Buscando Definir una postura Frente a esto Y sobre todo Recordar que los derechos humanos Nos da la oportunidad De la libertad De ser Así es Libertad Y también Lo que yo rescataría aquí es La educación Fidedigna De una De un material Que sea productivo Positivo Y que después Cada quien Decida A lo largo de su desarrollo Que opción Tomar Y los padres Tenemos Mira Un papel importantísimo Eduardo Y una responsabilidad Porque Los padres Están en el deber Digo yo El deber La obligación De comunicarse Con sus hijos En todos los escenarios Y especialmente El tema del sexo Es básico Así es Así que bueno Por un lado Tenemos dos libros Que ya Les reseñamos Hay mucho material Por ahí Que podemos empezar A buscar Y compartir Con nuestros hijos Y estemos alerta Alerta de Que decimos Y como lo decimos Todo se puede decir Depende de como lo digan Así es Así es Y en el orden Que tiene que ver Con nuestro tema De hoy ¿Cómo se llama Nuestro tema De hoy Eduardo? Los astros ¿No? La sexualidad Y los astros La sexualidad Y los astros Y los astros Así es Que me va a pasar Y por eso La gente Se lee la mano ¿Verdad? Y el café Y el café La borra del café El café De los árabes ¿No? De los árabes Sí señor Y las cartas El tarot Y sobre todo Y sobre todo ¿Sabes que es algo? Que la mujer Es muy Pues precisamente Porque es muy curiosa Bendito sea Que bueno Que es así Se interesa más En el tema Que los mismos varones Sobre todo Eso de las cartas Es muy Muy común O escuchar Que no se fueron A ver las cartas Con una señora Y tal Entre mujeres Eso es como Bastante común Así es Y tú sabes que Pues al tener El tema presente Buscamos información Y yo aprendí Así es Yo aprendí Y entendí Una cantidad de cosas Que por lo menos Yo no las tenía Tan claras Acerca de esa Astrología Los signos ¿Cómo se dividen Los signos En el Zodíaco? Bueno Según tengo yo En mis notas Cuatro son los elementos Que dividen Los signos En el Zodíaco Juego Guerra Aire Y agua Y cada uno De estos grupos Posee unas Características Específicas Y singulares Que los distinguen Del rey Digamos que En el caso De los signos De fuego Que son Aries Leo Y Sagittario Son tempestuosos Y apasionados Propensos al deseo Y al sexo Sin tapujos Conciben la sexualidad Con mucha pasión Y entusiasmo Yo soy Sagittario Yo no se iba a decir Que no lo dijera Vale Yo soy Sagittario Le toplaste A Tenita O sea Conciben la sexualidad Con mucha pasión Y entusiasmo Y necesitan Que el fuego Arde Constantemente Arda Sin debilitarse Sin debilitarse En ningún momento Ya que De no ser así Pierde todo el interés Eso no es Así es Después hablamos Ya te voy a preguntar Después hablamos Bueno yo por mi parte Pues tengo las notas Acerca de los signos De tierra Esos son Tauro Virgo Y Capricornio Dice que son Muy sensuales Pero raramente Se dejan arrastrar Por sus pasiones Porque siempre Se impone su mente Muy racional Y analítica Su elemento tierra Les aporta Mucha calma Y serenidad Y por ello Necesitan un sexo Con preámbulo Y sin precipitaciones Y aquí los signos de aire Que son Géminis Libra y Acuario Son muy comunicativos Y necesitan más Que una pasión ardiente Y tórrida Una estimulación Verbal Y tener una Compatibilidad mental Con su pareja Su gran inteligencia Y su mente inquieta Y muy brillante Los lleva a buscar Una relación Que le permita Indagar nuevos Dominios Y experimentar Novedosas Emociones Así es Y por último Los signos de agua Que son cáncer Escorpio Y piscis Que son pura emoción Y sentimiento ¡Wow! Poseen un magnetismo Muy especial Y una poderosa Intuición Que les ayuda A entender Lo que su pareja Necesita En cada momento A través de la sexualidad Se libera De sus temores Para fundirse En cuerpo Y alma Con la persona Que ama Que bello Que bello Que bello Y suena super Tú sabes que Estamos leyendo Los signos Y tal Y se me vienen Los fantasmas Que conozco De todos estos signos Y para esto Vamos a poner una canción Que conseguimos por ahí Muy relativas al tema ¿Qué se llama? La canción se llama Horóscopo Horóscopo Y me encantaría Que oyéramos la letra Porque hay mucho Que aprender ahí Hay muchos mensajitos Pongarle atención La canción es bellísima Bellísima Ahí vamos Con la canción Horóscopo En vivo Que es cantada Por Yajir Bien, ya estamos de regreso Están ustedes En sintonía De Panchía FM La radio Del futuro Que se escucha hoy Y el sexo Del futuro Que se escucha hoy Mira Oyeron la canción Me encantó Porque además Fíjate que eso Que bonito El horóscopo Le dice Y anuncia De lunes a jueves No sé qué cosa Le vaticina A cuestiones Personales De que va a tener éxito Etcétera 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 Pero el horóscopo Se olvidó de ella Y no se la incluyó Y mira Sí, a veces El horóscopo No nos da nombre Y apellido De la persona Que está o que viene Pero Dios habla del amor Y no lo menciona Y como que se llama Nuestro cantante Yajir A Yajir Cuando se inspiró A hacer esa canción Se da cuenta Que el horóscopo No le mencionó El amor Ahora el amor Siempre debería ser Como una sorpresa ¿No? Nunca crees Sí El amor puede ser Una sorpresa Pero también A veces hay Incertidumbres Sabrosas Que se lo cuenten A uno Bueno Sí ¿Cómo se irá a ir Para no perder tiempo? Por ejemplo Es que Con razón Dicen que ellas Son deberes Y uno es de mar Eso va a ser tema Para otro programa Pero yo digo Que el amor En la medida En que se va Uno descubriendo Uno al otro Lo hace más bonito Más rico Uno empieza a hacer confesiones Me gusta aquello Me gusta Amo la playa Amo la montaña Este Prefiere esta comida Este es el color favorito No sé Y ahí es una pieza A descubrir Porque si uno A mí De repente En el momento Que hago una relación Donde ya lo sé Todo Y ese ser No me da espacio Para irla descubriendo No sé Sería como muy aburrido Este fue el reto Es que soy aventurero Soy sagitario No, me seré sagitario Ya lo dijiste La aventura Ya lo dijiste Ya lo dijiste Pero Y Oyendo esta canción A mí me queda Esa duda Vale De verdad Este horóscopo Esa Esa astrología Nos puede dar Tanta información De alguien En términos De sexualidad De pareja O de lo que sea Bueno Aquí tenemos A Elisa Que es la que nos va a contar Pues según la experiencia Parece que sí Que nos da mucha información No solamente el horóscopo Sino la carta natal Que es como Un retrato De lo que nosotros Queremos experimentar A lo largo de la vida Ok Este En la canción Quizás Él habla de Mercurio De Marte Y que quizás El amor no está con él Pero quizás Que en ese momento Él no está abierto A recibir el amor Que merece Y allí es donde Un asesor astrológico Puede ayudar Pero él no dice Que el amor No está con él Lo que dice Es que Este El horóscopo No le habló De ella Exacto En la canción Dice que Que le habló De todo Menos de ella Y de lo que iba Porque en ese momento No le tocaba Así Él no lo quiso escuchar O lo quiere escuchar O tiene muchas ganas De tener amor Por eso se cambia Todo Todo puede llegar En el momento Que tú lo quieras recibir Y para eso Solamente tienes que pedir Quizás Él debe ser De un signo Pasional Como un signo Fogoso De fuego Puede ser un Aries Que no tiene mucha paciencia Para Para esperar el amor Entonces Necesita conquistarlo Salir a buscarlo Eso es Muy de Aries Generalmente Los signos Del signo Tauro Busca Como se llama Es que lo Que lo Poseer Pero le gusta La tranquilidad Ok Le gusta Generar Pasión Que lo consienta Después viene Quizás El signo De Gémin Que siempre Quiere Variedad Necesita que Nunca se conforme Nunca se conforme Y siempre quiere Que lo sorprenda Que le den Nuevas ideas Que él pueda Aportar nuevas ideas Y eso hace Que se genere Una interacción Con su pareja O con su amante Muy interesante Los geminianos Tienden a no ser Tan fieles ¿Verdad? Sí Mientras que Los cancerianos Como son Le encanta La protección Le gusta Estar tranquilos Estar con Con alguien Que los consiente Que los haga Sentir protegidos Siempre van a Tratar de ser Muy fieles Muy pero Muy fieles Al contrario Al contrario De los leos Que se mantendrán Fieles Siempre y cuando Los hagan sentir Únicos Mientras que Los virgos Son Un signo Sumamente Analítico Y se tiene que Poner como Una máscara O taparse los ojos A la hora de Estar en la intimidad Justamente Para dejarse Fluir en la fantasía Tanto de él Como del otro Pero entonces Es lo que dices Tú O sea Un virgo No es entonces Muy dado A la naturalidad O sí Le cuesta Pero justamente Eso es lo bonito De la interacción Que el otro Me estimule Y ahí El otro Fluye Tranquilamente Los libros Exigen mucho La fidelidad Pero les encanta La fantasía Les encanta Inventar Pero siempre y cuando Le respeten La estética Y el orden Porque no soportan No soportan Los chavacanos Para ellos Es muy muy importante Pero yo sí Salir Tampoco Me gustaron Los chavacanos Bueno Porque eso Eso está bien Además que todos Tenemos todos los signos Pero la esencia De un signo Es esa Tú debes tener Una combinación Muy interesante Porque generas muchas cosas Guau Mira lo que te dijeron Eduardo Si tú no hubieras dicho Tu signo Yo hubiese pensado Que eres escorpio Así Porque los escorpios Son los más Sexuales Exacto Mira lo que te acaba De decir El miro 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 Ahí voy Ahí voy Chica O sea que Debe tener Un elemento Escorpio fuerte En tu carta natal Estoy casi Segura de eso Bueno Según mi carta natal Mi ascendente es Leo Guau Qué interesante Si Leo Guau ¿Y el tuyo? Bueno Bueno yo no sé Capricorna Capricorna Yo Mi signo es Libra Libra Orden Carpetica Tú sabes Todas las Estéticas Tú perdiste la carpetica Que te di No la perdí Yo la tengo ahí En el campo Pero bueno Así que bueno Yo soy Libra Ya todo el mundo lo sabe Pero bueno Está chévere ¿Y qué otro signo Nos falta? Vamos con sanitarios Lo que no soportan Es la rutina Ah Necesita que siempre se esté cambiando Y que sea Si se puede La intimidad al aire libre Guau Muy muy Aprodisíaco Para este signo Ok Después vienen A los Capricornios Que generalmente Tienen mala fama Como de ser muy serio Cerebrales Pero Aunque no lo crean Son excelentes amantes Son de los mejores Jamás Yo diría que están Cabeza a cabeza Con los escorpios Este son Lo difícil es sacarlos De su rutina De su responsabilidad Pero una vez Que se les saca de ahí Se entregan totalmente Después vienen Los mentales acuarios Hay acuarios Son tan libres Que pueden volver locos Cualquier Porque No tienen límites Ya Carlos y Marta Su fantasia La fuerte loca Todas Si Es un amigo Ya Carlos Si nos está escuchando De allá de Venezuela Un abrazo para ti Y por último El signo de Pisces Los Pisces Le hacen Realidad La fantasía A cualquier Amante Son muy sensibles Y por eso Perciben Lo que el otro Quiere recibir Y naturalmente Hacen Que el otro Se entregue Fluya Y se conviertan En uno Que esa es la idea De vivir la sexualidad En uno solo Que necesitamos Entonces Ya Si Todos Los doce signos Los doce signos Ajá Pía ¿Cómo te sientes? Bueno No he oído tanta información Tan valiosa Ahora Ahora estoy confundida Porque es demasiada información Pero buenísimo Entonces ahí me hago yo La pregunta Elisa Si yo estoy recién Conociendo a alguien Es estratégico Es chévere Bueno Averiguarle un poco Las características De ese signo Para ver Qué va a pasar Qué me espera Siempre ayuda A saber Las compatibilidades Pero también Hay veces Si te atrajo Es bueno Seguir Lo que tu instrucción Te dice Y segurito Que esa persona Va a tener Un signo Compatible Contigo Si Bueno Entonces en el camino Se desarrollan Las características De cada quien Y también O sea Esto de las características No es rígido Por lo que tu me estás diciendo Para nada Para nada Acuérdate que También Uno es un conjunto De planetas Y uno tiene Todos los signos Entonces Dependiendo Donde tienes La casa De la sexualidad Que eso será tema Para otros días Uno sabrá Con qué signos Compatible No solamente En la cama O en la intimidad Sino En el matrimonio A eso iba Porque una cosa Es la sexualidad Y otra La relación De pareja Son dos cosas Distintas Exactamente Exactamente Hay personas Hay personas Que tienen La dicha De que Pueden vivir Una excelente Vida sexual Con su pareja Pero hay otros Que no Y eso son Libretos Que corre el alma Cuando encarna Por eso hay cosas Que cambian Reinventarse Cada vez Totalmente Por eso dicen Que las fantasías Son tan sanas Y tan útiles En una relación Cuando sobre todo Cuando sea larga En el tiempo Totalmente Los dos deben De tener la capacidad De visitar Esa zona De pisar Esa zona De las fantasías Sin olvidar El respeto Y sin olvidar Los principios Que tenga cada quien Bueno No se dicen Tantas cosas Así es Pero en el fondo A ver Tú te has hecho La carta astral Alguna vez Sí ¿Qué conseguiste? Depende Del que te la haga También Porque No sé Aquí estoy confundida No Yo creo que Todo astrólogo Te va a poder Interpreter bien Lo que pasa Que claro También La picardía De alguno Y las preguntas Que tú quieras hacer Cuando te hacen Tu carta astral Te va a dar Muchas Pautas Para cómo Cómo lograr Éxito En tu vida En tu vida amorosa Fíjate Ahí Tú me preguntas La carta astral La carta astral Es como un mapa Es un mapa De lo que es Tu vida Y de lo que Posiblemente Pueda ser Pero yo estoy Confundido ¿Por qué? Que no tiene Que venga Confuso Mira Aquí ¿Qué es? ¿Qué es? Defíneme Por favor Con todo cariño ¿Qué es la astrología? Defínelo Defínelo La astrología Es una herramienta Que simple y llanamente Interpreta Tu mapa ¿Cuáles son los Tu mapa astral? O sea Tus planetas Y la energía Que está en el cosmos En el momento En que tú naces Como es arriba Es abajo Y entonces Es como si hicieras Una fotografía Al cosmos En el momento Que tú naces Y eso es Tu libreto De esta vida Ok ¿Se podría decir Que es una ciencia Exacta? No Astro Matemáticamente Sí Eso me interesa Matemáticamente Es en la interpretación Eso sí Ya es algo Que va Desde la De la sabiduría Y del conocimiento Del astrólogo Ahora Yo vi que tú tienes A lo holístico Sí Ok Fíjate una cosa Ya que me viene La confusión Desde el punto de vista Holístico No podemos ir A aislar Digamos el cuerpo humano Digamos corazón Intestino Mente Oído Músculo No puedes detenerte A analizar Uno por uno Tienes que ver En todo ¿Verdad? Completamente Ok Te recuerdo Entonces Que Bueno Perdón No te recuerdo Si no Yo Recuerdo Que Estamos hablando Del sistema solar Los planetas Del sistema solar Con el astro Sol Y Los satélites Que Por ejemplo En el caso nuestro La tierra La luna Y hasta ahí Llegamos O sea La astrología Se queda ahí Ahora Desde el punto de vista Holístico ¿Qué pasa Con el resto Del universo? Porque esto es apenas El sistema solar Después viene La vía láctea Y después viene El universo Cientos de galaxias Millones y trillones De planetas Y de sol Y a cada rato Descubren un planeta Entonces Esos planetas Ya no rigen O si rigen A esos signos O sea A ver En la medida En que avanzamos Tecnológicamente Y todo esto De la astrología Acompañada De la astronomía Que son dos ciencias Distintas Pues van Evolucionando Todo esto De expandirse Con el universo También nos afecta Y cambian Las interpretaciones Que hace un astrólogo Esa es mi pregunta Como todos Nos vamos adaptando Así como Al principio De que se creó La astrología O se basaban En solo Siete planetas Después se fue Integrando Neptuno Después se fue Integrando Urano Después se fue Integrando Plutón Que ya se ha sacado Plutón Que ya no es planeta No, pero si se sigue Considerando Un planeta enano Después apareció Fiuco Han habido Controversias Respecto Si se integra o no Pero todavía Vamos a decir La asociación De astrólogos Mundial Todavía Seguimos manteniendo A Plutón Este Y o Fiuco Yo pienso que En unos 200 años Se le irá Integrando Existen Los asteroides Que también Los hemos ido Integrando A la astrología Uno muy importante Es Quirón Que es el que nos ayuda A sanar Las heridas Ahora Vuelvo al holístico El pequeñito Ínfimo Y mínimo Sistema solar En la frente Aquella majestuosidad Que es imposible Que un ser humano Se pueda imaginar Cuál es el tamaño Del universo Este pequeñito Núcleo de planetica Con un solecín El curio Ven de la tierra Marte Saturno Naturo ¿Cómo hacemos Para separar Entonces El corazón Del cerebro Los músculos Del torreste Saquíneo Si tenemos que ver Todo Con un uso Entonces ¿Qué hacemos Con el resto Del universo Frente a la astrología? Justamente Tú lo has dicho Es un conjunto Es integrar Somos parte Del todo Al ser El sistema solar Una Pequeña referencia Del universo Simplemente Es un reflejo Del universo Y como es Extenso Y delimitado Así puede ser Delimitada La vida de un ser Pero Aquí estamos hablando De vida humana O sea Hablar del ser humano Hablar de emociones Pasiones Sexualidad Sexualidad Exacto Entonces Estamos hablando De algo Más allá De una simple Contemplación De unos planetas Y de todo eso El ser humano Es algo especial Especialísimo Dentro de la creación Giganteca Del universo Entonces Como No pensar Que por ejemplo Antrómeda O que determina La galaxia O que está más cerca Influye también En nosotros Entonces Suponemos Que ellos El universo Nos manda una energía Y entonces Empiezan a cruzarse Con Saturno Neptuno De Marte Y el otro Y termina Aterrizando aquí Todo eso Así Porque si La influye Sobre Lo chévere Que es decir Hoy está Mercurio Retrógrado Y con el Soto Agarra Y Acabar El problema Yo no Tiene por qué Pelear A mí me encanta Esto de la astrología Y me encanta Ahora voy a usarlo No lo había pensado Pero cualquier cosa Ya saben Tengo Mercurio Retrógrado Soy yo la que lo tiene ¿Cómo es eso? Mercurio está retrogrado ¿Cómo es eso? Tiene el Mercurio Retrógrado ¿Cómo es eso? Tiene el Mercurio Retrógrado Ahorita te conviene De dar la palabra Es que Venus Está retrogrado Porque obviamente Hasta dentro De unas Dos semanas Venus Va a terminar Su movimiento Retrógrado Que dura Casi seis semanas Este Y Venus Como es el regente No solamente Del amor Sino de lo que Nosotros Nos valoramos Y cómo valoramos A los demás Eso puede ser Desde el punto De vista material Desde el punto De vista emocional Y desde el punto De vista moral Entonces En estas épocas Muchas parejas Pueden haber estado Teniendo conflictos Sus roces Y tienen la oportunidad De arreglarlo De solucionar Un último comentario Pierre Dime ¿Cuál es el signo Del presidente Trump De esta semana? Ah, no sé Géminis, por favor Ajá El presidente Leo Bueno, el Leo Sí Me lo imagino Pero Entonces El presidente Trump Fue Vinculado A muchas aventuras Amorosas Hablamos Hablamos Que Géminis No le Le gusta la variedad Ajá De hecho Él lo ha demostrado Ha tenido Tres matrimonios Y quién Sabe Cuántas ¿Cuál es el signo Más fiel? Dicen que canta Yo opino que sí Yo opino que sí Yo he conocido En que canta Sí Sí, sí, sí Y más creativo Porque en términos De sexualidad Es importante La creatividad Scorpio Scorpio Es uno Que lleva La delantera Pero también Está Sagitario Y acuario Pero nosotros Estamos a los lados Por el extremo Uno va entre otro Después Totalmente Y el más aburrido El que siempre Más o menos Lo mismo Digamos que Es Capricorno 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 Pero como te digo Si lo estimulan El creativo Y el terco De Aries El terco De Aries El terco Es Tauro Tardón Es verdad Tauro 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 Aries Es demasiado impulsivo Aries Hay que frenar Un poquito Porque es demasiado Tremendo Aries Tremendo Muy pícalo Totalmente Pero y el Tauro Que le gusta imponerlo Y lo de Lo peligroso Del Tauro En la sexualidad Es que Se vuelve Demasiado Demasiado Entonces Se puede Yo tengo un hijo Tauro Es terco Pero además Quien el amor Es mi adorado Miguel Este Es Romántico Y entonces Entra el amor Con un desborde Y le digo Muchas veces Le digo Papi Para mi Te da Vale Una Vale Vale Una Vale Dos Vale Tres Porque se entrega Como una pasión Y una fe Y un soñar Le digo Ey Ey Tienes 19 años Ahora es que te falta Camilo Para andar No te precipites Ahora le gusta Expresar Su amor Al ser amado Pero eso es muy bonito Es bellísimo Lo que pasa es Que tiene que tener Un poquito De cordura De límite Todos los varones Deberíamos tener algo De Tauro Porque el varón Es muy descuidado El varón Si yo hablo mal De mis razas Y no me importa Los varones Que me estén Escuchando Ustedes Saben que es verdad El varón En general En general Es muy descuidado Con el asunto Del tema Sexo Y amor Amén Bueno no Cállate Se descuida Cuando ya tiene A la presa Pues el Tauro Yo creo Que todos 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 los varones Por eso yo prefiero La mujer Definitivamente Pero para eso Estamos las mujeres Para recordarle A los caballeros Que no se olviden De ese romanticismo Tan importante De esos detalles Y ahí que tengo Una pregunta Entonces Basado en eso Digamos Tenemos las características Del signo Ahora Una mujer Tauro Es diferente A un hombre Tauro No En la intimidad Son bastante parecidos Porque a la hora De cómo se llama De mostrarse Y de entregarse Van a hacerlo Igualmente Ahora que Quizás En la manera En que conquista El hombre Tauro Se puede hacer Un poco La diferencia Respecto a la mujer Ahí viene la cuestión Cultural De origen Entonces un sagitario Italiano Ajá Ay Dios De diferencia De un sagitario Boliviano Diríamos que Un poquito Un poquito ¿Por qué? Porque entonces ¿Hasta qué punto Determinan esas características? Lo cultural Porque lo que va a hacer Que sean un poquito Diferentes No es porque sean De signos diferentes Sino como tú bien dijiste Que nacieron En países diferentes Y eso Hace que a la hora De montar la carta Tienen Características diferentes Porque los planetas Van a estar Distribuidos De manera diferente Ah ¿Y si la hacen el mismo día? También pueden Pueden tener los planetas iguales Pero varía la carta Y por eso es que no hay Ninguna carta Aunque sea En teoría Parecida Ninguna persona Es igual a la otra Sus diferencias Son totalmente diferentes Dependiendo de Cuando A qué hora Naces El lugar Una serie de cosas O sea que Es importante Hacerse La carta astral Y la revolución solar Esto es algo Que tú recomiendas Y para eso Tenemos A Elisa aquí Que nos Bueno Les puede servir De ayuda Datos Tus datos Elisa Para que Si alguien te quiere Contactar Donde pudiera Que me escriban A mi correo personal Elisa San 64 Arroba Email Punto Com Elisa San Elisa Elisa como mi nombre San De Sánchez C 64 Arroba G-mail G-mail Punto Com Ahí pueden Contactarme O por mi página De Facebook Coaching Astrológico De Elisa Sánchez Y ahí me pueden Escribir Y preguntar Lo que quieran Y ahí es donde yo iría Que podríamos decirle a la audiencia Que recomendaciones Verdad Eduardo Ya que tenemos a una experta en astrología Al más terrible Al más terrible y al menos terrible Al más tauro Y al más genio Correcto Que recomiendas en términos de sexualidad Cuando entendemos sexualidad como una de las actividades del ser humano Que bueno mira lo distingue en muchos aspectos porque no es netamente instintivo Es una sexualidad Se aprende Se practica Cambia a lo largo de la vida Las hormonas Los años Bueno para ustedes contar La edad Bueno dije los años para no hablar de ¿Por qué me dejas vivir? No te estoy viendo ¿Por qué? Pero sería chévere Sería muy bueno Que nos des recomendaciones a todos ¿Qué cosa nos dice la astrología Para optimizar Mejorar Hacernos sexualmente más Vivir la sexualidad con más placer Bueno que dice Simplemente a través de la carta Pues vemos Como yo generalmente uno tiende a recomendarle A cómo fluir más En lo que a ti te hace sentir bien En la intimidad A algunas personas Hay que recomendarles que vayan A pedir un consejo A alguien especializado en sexualidad Este Valga la cuña para tu Programa de sexontología Porque esto va a dar Mucha luz Y mucho aprendizaje Para temas que para algunas personas Y por su signo Puede ser tabú Yo pienso algo Y me permito interrumpirte un momentico Porque muchas veces la gente Se queda en ciertos conflictos Por el temor La flojera O simplemente por tener en la mente Que bueno Esto es así Y así lo voy a vivir Y no solo en sexualidad Sino en la vida en general A veces buscando un experto Alguien Con quien puedas conversar De manera franca O Sacando Exteriorizando Esas emociones A alguien que consideres Importante para ti Se empiezan a resolver las cosas Números Pero si El que es más abierto Vamos a decir A vivir Lo no tradicional Esa cual Y por eso Ellos no tienen prejuicios De vivir Lo que sienten Particularmente Yo creo que cualquier ser humano Puede vivir La experiencia sexual Que él desee Este Yo creo que el alma No tiene sexo Simple y llanamente Exacto Este Y eso son Lo importante es que la gente Si sabe lo que quiere vivir Desde un principio Y ahí es donde están los tabús Y por eso es que hay veces Es tan necesario Que se explique Sobre el sexo Abiertamente Y de verdad Insisto que Este programa Es una gran iniciativa Para ayudar A los A todos los latinos Que estamos Unidos por el idioma Para romper un poco De tabús Y abrir más la mente Eso es Importantísimo Independientemente Del signo Zodiacal Al que pertenezcamos Yo quisiera Que tú le dieras A los padres Una recomendación Desde tu punto de vista ¿Verdad? Desde tu experiencia Yo quisiera que le dieras Una recomendación Casi que lapidaria A los papás A las mamás Sobre el tema De su relación Con los niños Y el tema del sexo Sí Y que tiene que ver Con esos artículos Que hoy compartimos Cómo hablar de sexualidad A los hijos Cómo enfrentar Esos cambios Que hay en el mundo Hoy en día Tanta información Que bueno Como decía Esa persona Que escribía Mira Que a veces De forma Más que formal Bueno Lo principal A los padres Es escuchar A sus hijos Los hijos Siempre Muestran Lo que en verdad Quieren Y no Censurar Ni criticar O juzgar Como algo malo Lo que ellos Quieran Expresar Recomendaría mucho A los padres Le hicieran La carta Natal A sus bebés Porque desde allí Uno sabe Puede guiar A los padres En cómo Encaminar A su hijo Respecto A su sexualidad Buenísimo Entonces es una buena Recomendación Empezar por ahí Y una última pregunta ¿Qué hacemos con los miedos? Nos quedan Un minuto ¿Qué hacemos con los miedos Y el sexo? Pues los miedos Hay que aceptarlos Y vivirlos Y enfrentarlos ¿Cuál es el signo Más miedoso? Más reprimido Más reprimido Ajá Yo creo Que podría ser PIS ¿Qué le dices tú A los PIS? Que se lancen al agua Y vivan Todo lo que quieren vivir Que le den Rienda suelta A sus fantasías Que pinten Canten Actúen Y vivan Esa fantasía Desde la interior Y es mentira Que el pez grande Se come al chiquito Vale decir Se lo puede comer Pero después Pero después Descubre Muy buena digestión Exactamente Exactamente Bueno yo A mí me quiero decir Mi nombre personal Alguien del día ¿Verdad? Claro Gracias De verdad Ha sido un programa Hermoso Y nos ha servido Para instruirnos Y además Para crearnos Ahí la curiosidad Yo por lo menos En mi vida Se me hubiera ocurrido Hacerle la carta astral A mis hijos O a mi esposito Quien sabe Quien sabe si le averiguo Cosas a través de ahí O no Dime ¿Cómo se llama tu esposo? Calalo Lo conoce por Calalo Calalo prepárate Que te hagan Y ahora De aquí directo Hacerle la carta astral A Calalo Cuéntanos Entonces Bueno Ayuda mucho Este Se pueden entender mejor Y Van a ganar mucho Ambos Si se hace en la carta astral Y se hace a la sinastría Que es poner ¿Cuál es la compatibilidad? Veamos Oye Que bueno Fíjate que esa parte No la habíamos hablado Así que hasta Podemos ver Que tan compatibles Somos como parejas Las personas A través de una consulta contigo De coaching Así que Bueno Otra herramienta más Para avanzar Crecer Gozar Disfrutar de la vida Y avanzar Con esos miedos De los que hablaste Que no hay que No hay que No hay que No hay que Miedo existe Pero el más valiente No es el que no tiene miedo ¿Quién es? Hablé de miedo Pero El que más lo enfrenta Y el guapea Este es el más valiente Acuérdate que Eso está ahí Y es primero Que lo haga rebel Entonces los miedos Forman parte De la existencia humana Totalmente Y vienen muy siendo Esclavos De qué pasó Desde su infancia Hay Desgraciadamente Conductas Aparentidas Y bueno El individuo Termina desarrollándose Con ese karma Por ejemplo El miedo al sexo O la angustia Hacia el sexo O la incertidumbre Hacia el sexo En fin Son muchas las cositas Que de repente En el camino de la vida Se le agrega Y bueno Eso pasa Bueno Muchas gracias Elisa Vamos cerrando Fue un día De compartir contigo Maravilloso Porque de alguna manera Aprendimos muchísimo Acerca del coaching Astrológico Gracias por todos Los que nos dejaste Gracias Eduardo Y aquí vamos cerrando Sí Bueno Bahía FM Ha sido El puente Que nos condujo Hasta ustedes Esperamos Que ese puente No se rompa Sino que Un 20 de tamaño Cada semana A semana Los esperamos Aquí cada jueves A la una de la tarde Para que Juntos compartamos Sexo Antología Hasta la próxima semana